Estoy muy contento por los logros que han conseguido los chicos, la verdad que no era fácil poner a River donde se merece estar y volver a lo que siempre fue River, a su historia, respetando su estilo, todo, así que pienso que la clave del grupo es la respuesta a una pregunta, te digo la verdad porque creo que es un grupo de ser humano donde la mayoría se conoce, seguramente los que han llegado nuevos se fueron adaptando a las clases de personas que hay dentro del grupo y creo que la fortaleza y el arma fundamental del equipo de Marcelo es el grupo, no hay ningún secreto atrás de todo esto, más allá de que sean grandes jugadores, pero lo más difícil de formar es un grupo y creo que ellos lo tienen y muy bien formados, así que pienso que el arma fundamental de este equipo es el grupo y la convivencia, el ayudarse como hermanos dentro de la cancha. Sigo bastante a River, hay muchas veces que se me hace bastante tarde porque cuando River juega en el último turno del domingo, acá ya es muy tarde, pero cuando juega más temprano seguramente lo veo, soy de mirar todos los resumes, todas las notas, lo que no hacía en Argentina lo hago acá, desde acá, me dan ganas de estar en el monumental, muchas veces me dan ganas de estar ahí, pero bueno, uno toma las decisiones y se hace cargo de ellas, me fui de River por mi bien, si bien es mi segundo a casa y podría estar hasta el último día en River, pero bueno, necesitaba un lugar para mí, pero aunque esté lejos siempre voy a estar pendiente de mis compañeros y muchos amigos que todavía tengo ahí, así que la alegría de ellos se convierte en una alegría mía también. Sí, me encantaría volver y cada vez que uno ve los partidos, ve las cosas, le dan más ganas de volver, pero seguramente todo chico que se da de River alguna vez sueña con volver, pero no lo veo un futuro cercano, te digo la verdad, porque más allá de que soy joven, creo que todavía me falta subir bastantes escalones, creo que me toca seguir trabajando para algún día poder volver y sí consolidar, me encantaría, te digo la verdad.